Hoy les voy a enseñar a hacer bublañina. Es un postre hiper fácil, hiper eslovaco, que lo hacemos sin ninguna balanza, sin ninguna cosa. Lo único que van a usar es una taza para medir. Y vamos a usar harina, leudante, huevos, aceite, leche y un par de frutas, esencia de vainilla o esencia de vainilla, hiper importante. Ese postre es súper suave, como dije, es fácil. Lo puede hacer hasta totalmente inútil o alguien que recién arranca con pastelería. Vamos a medir todo con la taza. Entonces no hay nada para que pueda salir mal. ¿Qué estaba acá adentro? Kirk. Ahí está, ya lo tenemos limpio, importantísimo. Vamos a arrancar con dos huevos. Dos huevos. Lo rompí recontra mal. Parece que estoy nervioso. Siempre cuando hago cosas nuevas, me cuesta arrancar. Y bueno, vamos a aprovechar ese día para empujarlo todo con una receta hiper fácil. Tenemos dos huevos a cual vamos a agregar una taza de azúcar. Uso azúcar común. Si pueden reemplazar, porque siempre seguramente arrancamos, controla las preguntas de Instagram, que van a bajar por los comentarios. ¿Puedo usar otro azúcar? ¿Puedo usar otra harina? Azúcar, sí se puede usar otro azúcar. Podemos usar azúcar mascavo, azúcar negra. Sin embargo, para no darle tanto empuje económico, imagínate si vos empiezas a hacer un postre. Primer postre. No querés gastar cosas con tarjeta de crédito. Por eso prefiero que arrancar solamente con azúcar común, dos huevos y esencial extracto de vainilla. En Eslovaquia tenemos una cosa que se llama vanilkowiczucor. Vanilkowiczucor es un azúcar perfumado ya directamente con la esencia de vainilla. Es buenísimo. No sé qué tal sea saludable, porque claramente sabemos todos que lo artificial, a mí no hay mucho, no me gusta, pero bueno, así está en Eslovaquia, así se hace. Entonces nosotros no usamos mucho la esencia de vainilla ni extracto, usamos directamente el azúcar. Y también tenemos otro que es de canela, es buenísimo. Después yo un día le voy a hacer viajar, le voy a mostrar. Nada, esto vamos a batir a punto letra. A lo máximo, punto letra. ¿Saben qué es punto letra? ¿Sabes o no? ¿Qué es? Muy bien. Mira, hasta el camarógrafo lo sabe. A ver si lo lograron. Comenten en los comentarios, si lo lograron ustedes también saber antes. No se hagan los cancheros que ahora todos escriben. Sí, yo sabía, es el cuándo se puede escribir. Pues que ya te lo dijimos. Sea, ¿cómo se dice eso? No humildad, humildad no existe, pero sea justo. Entonces batimos los huevos, miren, así que bien se arrea. También les voy a decir, si usamos la harina leudante que voy a usar yo, no nos importa mucho el punto letra. Sin embargo, cuando lo van a reemplazar con la otra harina, por ejemplo, harina de almendras, harina de coco, harina de garbanzos. Son harinas que no tienen mucho gluten y claramente, en el momento, cuando agregamos el polvo de hornear, no lo levantan tanto. Entonces necesitan el punto letra impecable que le va a hacer que la masa le va igual. Pueden usar harina 4 ceros o 3 ceros. En eslovaquía hay algo que se llama polo rubamuka. Polo rubamuka es harina algo mitad de 3 ceros y mitad de 4 ceros. Es algo que tiene un poquito más de cuerpo. Sin embargo, acá en Argentina me gusta usar más la harina 4 ceros o la leudante. Si usamos la 4 ceros, claramente agregamos una cucharadita de polvo de hornear y lo mezclamos antes de meterlo en la preparación, porque qué haría eso, ¿sabes? El polvo de hornear necesita pegarse a la gluten, a la harina. El gluten, a veces hago cualquier cosa. Se necesita pegar a la harina y eso hace después que le va. Si no lo mezclaríamos primeramente con la harina, no le daría tanto. Bueno, ahí estamos, miren. Aquí podemos escribir lo que quieren. Escriben su nombre, por ejemplo. Yo lo voy a mudar a un bol para que lo vean mejor. ¿Qué voy a hacer ahora? Sin embargo, podría hacer todo en el mismo, para que no ensucio tanto. Pero saludamos a Kirk, ¿no? ¿Dónde está? Kirk, ¿dónde estás? No, 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 estaba hablando solo un poco de ti. Ahí tenemos la mezcla de huevos y azúcar. Y ahora vamos con lo líquido. Vamos a usar, como dije, vamos a usar la misma medida de la misma taza. Voy a medir una taza de leche. Voy a usar leche entera, leche, otra leche, ¿cómo se dice? La descremada. Lo que tengan. Después las otras leches, leche de almendra. Si quieren armar otras cosas de este postre, lo pueden hacer. Sin embargo, chicos, es un postre sencillo. Tampoco darle tantas vueltas. Después de misma taza, vamos a usar mitad para aceite, aceite común, girasol, aceite de maíz. Aceite de oliva hiper prohibido. Prohibido, porque aceite de oliva tiene mucho, mucho olor, mucho sabor, mucho perfume y en este caso no estaría bueno. Te puedo pedir una de estas, pero acá estoy. El tabaco cocinando necesita 40.000 personas al lado. Vamos a usar la misma medida, harina leudante directamente. Pueden usar harina 4-0 con una cucharadita de polvo de hornear. Y ahora lo mezclo solamente con la mano. No lo hago con la batidora porque no quiero apelmazar la masa. No quiero que me quede tipo tensa. Creo que a nadie le gusta las masas tensas. Es como tipo un parecido de pionono, pero un poquito más tomado. Para esto vamos a usar una placa, una placa de 30 por 20. Miren que bella, que bella ya se ve la masa. El olor de vainilla es impresionante. También acá, ¿qué podemos hacer? Podemos darle una ralladura de un cítrico, que estaría buenísimo. De un limón, le podemos dar ralladura de naranja, de pomelo, lo que quieren. Sin embargo, ya con la misma vainilla es buenísimo. Voy a enmantecar bien el molde, la placa o la fuente. Yo estaba pensando, cuando estaba arrancando esta receta, si le voy a decir, ¿lo quieren poner papel manteca para desmoldar mejor? No, no, no. Al final dije que no porque hay que despegarlo con una espatulita directamente de la placa como lo hacía mi abuela. Y ahora lo voy a enharinar con la misma harina. El exceso claramente puedo volver a usar. Mi abuela enharinaba la placa con pan rallado, que era buenísimo. Lo pueden probar, que era hiper crocante, que era sabroso. En Eslovaquía se usa mucho pan rallado también para la pastelería. Tenemos varias cosas interesantes. Kirk, I will need this to wash. Que era hiper suficiente para esta placa. ¿Por qué se es bublanina? ¿Por qué bubla? Me dicen si es bubla y es bubla. Es bublinqui. Y bublinqui son burbujitas. Por eso, como el postre forma un par de burbujitas, se llama bublanina porque bubla. Y miren, acá tenemos la base, como todos conocemos, que es el más conocido pionono. Y ahora le vamos a dar el sabor. El sabor es cualquier fruta. Pueden usar desde frutillas, frutas frescas, pueden usar frutas en compota. Por ejemplo, hoy yo voy a usar ciruelas. Y son frescas. Entonces la corto en la mitad y directamente la ciruelita, así como está, voy a hacer un mixto hoy. La pongo así. La ciruela es perfecta que cuando se cocina en el horno se va a ablandar por adentro y van a ver que va a quedar preciosísimo. Esta masa que es ahí leva y va a formar un hermoso colchón de vainilla. Las frutas las tengo claramente lavadas, sanitizadas. Eso, ni hablar. No vamos a discutir sobre este tema. Vamos a poner mitad ciruelas y mitad voy a usar duraznos. ¿Qué otra fruta se puede usar? Bueno, de fruta fresca puede ser frutilla, arándanos, gajos a vivo de una naranja, de un pomelo, de cualquier cítrico. Si quieren llevarlo a algo exóstico puede ser mango, ananas se dice, ananá, banana, banana sí puede ser también, sí. Como gastronóricamente no tiene ningún problema porque, porque no. Después cada una porción va a tener una frutita. Vamos al durazno. Esto tranquilamente ya podría ir al horno. Bueno, sin ningún problema. Yo voy a hacer el crumble. El crumble es una cosa hiper fácil. Vamos a usar básicamente la misma cantidad de manteca, la misma cantidad de azúcar y la misma cantidad de harina común. Ahora con la cucharada voy a empezar a unir. El punto de manteca debería estar un poquitito más frío. Bueno, por este clima que estamos acá está medio complicado. Miren, la idea es que se hace un arenado para que después la manteca se derrite y se pega y se cocina junto con la harina. Ahora yo me voy a meterlo en mano, mucho no, solamente para mezclarlo. Esto le va a dar una bomba calórica. Pero bueno, si quieren hacer algo rico, ahí está. Miren cómo es un arenado impecable. ¿Por qué se dice arenado? Es parecido a la arena. Muy bien, mira. Viniste, viniste a estudiar. Y ahora este crumble. Este crumble te va a servir para cualquier tarta de manzana. Ah, puede ser manzana también. Puede ser manzana. Este crumble te va a servir para cualquier tarta de manzana de perra. Ah, ¿se dice perra? Es una perra. Y ahora, miren. A ver, voy por acá para que se ve mejor. Y ahí está. Agregamos todo, todo nuestro. Que se va a formar un crumble hermosísimo. Use más o menos 100 gramos de harina, 100 gramos de azúcar y 100 gramos de manteca. Bastante dulce porque queremos que la parte de arriba quede dulce. Y con esto, mientras yo me lavo la mano, mientras nosotros tomamos un rico café, vamos al horno, 180 grados, 25 minutos y nos vamos a ver acá con un postre hiper fácil, hiper eslovaco. Perfecto, perfecto para este verano 2021, coronavirus. Claramente me gustaría agradecer a mis chicos de This is Feliz Nave por toda esa ropa bella que me siempre mandan. Y a mí me hacen el eslovaco más feliz del mundo mundial viviendo en la Argentina. Sí, el corte fue para el chive. ¿Chive se dice? ¿O chivo? Chivo. Ah, bueno. Y miren, ahí está. 25 minutos, 180 grados. Y miren qué belleza salió recién del horno. Increíble. La fruta se ve. Y miren, que se hizo como una sopita adentro. El horno me lleva muchos recuerdos de mi casa, con mi abuela, con mi madre. Es un postre para los vagos. Por eso mi mamá lo amaba a hacer. Porque son cosas, solamente usas una taza, la usas para toda la medida, no hace falta sacar ninguna balanza. Usas fruta que puedes adaptarlo a estación, a cualquier fruta que tienes en casa, que compras. Hasta en Eslovaquia que encontras en la calle, porque Eslovaquia es llena de árboles de frutas. Y nosotros cuando caminamos seguimos robándolos. Bueno, ¿cómo saber si está listo también? Bien, pinchas y si no te sale, si te sale seco, está listo. Yo voy a servir una porción linda. Miren qué suave que está en el momento de cortar. Yo voy a sacar unas porciones por acá por adentro. ¿Se acuerdan cuando dije una fruta, una porción? Esto se llama bublañina. Esto es un postre de un bizcocho suave de vainilla. Esto te va a llevar a mi infancia. Está todavía calentito. Acá tenemos la parte de ciruela. Miren el humito que sale. Y esta es la parte de durazno. Siempre la primera te puede pasar que no la cortas muy bien, pero no importa nada. Esta es de durazno. Y ahora vamos a dar el último touch. Como a mí me gustan todos los postres. Vamos a mostrar qué tal está la fruta por adentro. Miren. Se hizo todo. Una crema. Es lo más. A ver si voy a viajar a mi casa. Un pedazo tan grande. ¿Me lo banco? Me bancaba otras cosas o me banco un pedazo de... De torta. Ay, chicos. Se me puso a pedir la gallina. Es como abrazar a mi madre y a mi abuela de vuelta. Voy a esquimar tanto tiempo que yo no estoy viviendo. Este postrecito tan, tan, tan clásico. Tan vago. Te puede hacer viajar en el espacio y en el tiempo. Háganlo. Van a conocer un poquitito de mi familia. Me va a gustar. Nos vemos. A la próxima. Bien, está buenísimo. Bien, está buenísimo. Gracias por ver el video.